Hola que tal Venezuela, yo soy Daniel Pereira, en este momento me encuentro en las Cataratas del Niagra donde estamos realizando la próxima edición de la revista Opticet la próxima edición viene super cargada de muchísimas sorpresas porque vamos a tener en la portada Leonardo Villalobos, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica también en la próxima edición de la revista van a estar muchísimos talentos nacionales e internacionales que están triunfando fuera y dentro de nuestras fronteras en los Estados Unidos el twitter de la revista es Revista Opticet, mi twitter personal es Daniel Pereira TM y bueno, hasta aquí seguimos en las Cataratas del Niagra y debo para esta grabación porque el celular se me va a dañar en pocos segundos